Sí, ya vi sus caras, ya vi sus miradas. Y francamente ya estoy muy acostumbrado porque esta condición siempre me ha hecho que sea recibido con esas caras. Fue muy evidente, ¿no? Esta cara de que estoy bien pinche guapo. Y no les voy a mentir, es muy difícil, es bien pinche difícil vivir así, güey. Uno va por la calle y dice, dame tu autógrafo, sí, como no, ándale. Fírmame a mi hijo, como no, señora. Te la chupo, puta madre, ya tenía punta. Es difícil, es difícil, güey. Pero no puedo negar que también es una herramienta muy útil. Sobre todo para que no se note que tienes parálisis cerebral. Sí, güey, te lo juro, tengo parálisis cerebral. ¿O qué dijeron, güey? ¿Polio? No mamen, eso es de pobres, cabrón. Sí.